La única opción que yo veo ahorita para salir adelante es votar por este señor. No soy partidista, no soy de Morena y nada, de Andrés Barber creo que es la única opción. Si ganan seis años, pues ya después igual habrá tu partido, lo que sea, y votaremos. Entonces, la onda es estar del lado de México, no de los partidos. Bueno, lo tenía que decir, ya nos vamos.